Música Hoy vamos a hablar acerca del cadáver de Zuiyo Maru. En el año 1977, un barco pesquero que estaba por las costas de Nueva Zelanda, era un barco de arrastre con gran capacidad, capturó una especie de criatura muy parecida a un plesiosaurio. No obstante, el capitán del barco decidió nada más recoger esta especie de criatura, tirarla al mar. Decidió tirarla al mar porque esta criatura estaba en estado de descomposición y iba a estropear el resto de la pesca. Fijaos lo tacaños que son. Luego, cuando llegaron a la costa, le dieron una orden de volver a examinar el mar para encontrar el cuerpo, porque se podría tratar de una nueva especie y el muy gilipollas había tirado el cuerpo al agua. Por suerte, el capitán, que no era tonto, lo único que quería es llevarse los beneficios de la pesca, cogió muestras de tejido del animal que encontró. El plesiosaurio coincide con las características de un plesiosaurio, o sea, tenía características muy, muy parecidas a un plesiosaurio. Aletas, la cabeza estrecha, todo. Y no olvidemos que los plesiosaurios podían llegar a alcanzar incluso 22 metros. Hablaríamos de una cría. El caso es que, como en toda investigación de criptozoología, si se tienen pruebas, se pasan a examinar. En la Universidad de Yokohama ya algunos se atrevían a decir que eso era una especie extinta. Pero después de realizar ciertos estudios en la Universidad de Londres, se publicó en la revista de Medicina, en el año 1980 concretamente, se publicó que esta especie, el cadáver de esta especie de plesiosaurio, no era de un plesiosaurio, era de un tiburón, de un tiburón peregrino. Más veces en la historia, no solamente esta vez, se han confundido algunos cadáveres con otras especies nuevas. Y es que el tiburón, cuando se descompone, empieza a descomponerse por la mandíbula, lo que son las branquias, y bueno, la verdad es que se descompuso de tal manera que la forma que daba el tiburón se parecía a la de un plesiosaurio. Todavía hay gente que cree que esto era un plesiosaurio, pero vamos a ver, si hay pruebas físicas de laboratorio, si se ha analizado el ADN y se han encontrado aminoácidos similares a los del tiburón peregrino, ya no queda ninguna duda. Esto era un tiburón peregrino en estado de descomposición. Parece mentira que una noticia así se haya divulgado hasta hoy en día y haya adquirido tal importancia, teniendo en cuenta que no era ninguna especie nueva, simplemente era un error. Era un tiburón peregrino en descomposición. Era un tiburón peregrino en descomposición. Era un tiburón peregrino en descomposición. Era un tiburón peregrino en descomposición.